Bueno Bello, se ganó un partido trascendental para las aspiraciones del Jerez Deportivo Fútbol Club en un gol que llegó en los minutos finales del partido, que quizás debió llegar antes pero que igualmente saben a tres puntos más que de oro Pues sí, sabíamos que era un partido muy complicado un partido en un campo que bueno, como en esta tercera cualquier partido es difícil más fuera de casa y en este campo que sabíamos que apretaban mucho y el equipo ha salido yo creo que uno de los mejores partidos que hemos hecho fuera de casa Es un partido muy completo, el equipo muy sólido, sí que ellos han tenido sus opciones como es normal también pero yo creo que nos hemos merecido los tres puntos y al final pues bueno ha llegado ese gol que tanto ansiábamos y que necesitábamos A nivel personal, ¿no te ha temblado el pulso a la hora de tomar la responsabilidad de tirar ese penalti? No, no, yo lo tengo claro, yo puedo fallar o puedo acertar lo que tengo claro es que nunca me voy a esconder y lo he hecho desde que llegué al Jerez y lo voy a seguir haciendo yo está claro que el penalti de Córdoba lo quería tirar bien, no lo quería fallar pero sé que soy uno de los especialistas del equipo en tirarlo y cada vez que haya un penalti me acerque a tirarlo porque esconderme no me voy a esconder ¿Cómo has vivido o qué has sentido cuando has visto que la pelota entraba y sobre todo el ver a esa afición que hoy de nuevo ha vuelto a desplazarse en masa y que ha cantado con júbilo ese gol de la victoria? Hombre, es una sensación muy bonita siempre que se mete un gol, ¿no? más cuando es en el último minuto, fuera de casa y tanto aficionado desplazado pues bueno, yo creo que es un premio tanto para la afición como para nosotros o para el club o para los jugadores, el cuerpo técnico porque es un trabajo muy duro que hemos hecho durante toda la semana y que al final ha dado su fruto en el último minuto pero que vale igual que si hubiéramos marcado en el primero ¡Gracias! Gracias por ver el video